Amigos de Piensa Bien, coloquios de filosofía, gracias por estar aquí nuevamente en nuestra segunda entrevista. Pueden seguirnos, como ya saben, en nuestra página de Facebook, como Piensa Bien, coloquios de filosofía. Estamos el día de hoy con el profesor Dante Urbina, que es el autor de tres libros extraordinarios que justamente los tenemos aquí. Dios sí existe, que es el primero en pregunta. El segundo es la afirmación. Dios sí existe. Y el tercero y el último que nos convoca, que es ¿cuál es la verdadera religión? Dante, bienvenido. Gracias. La verdad es que es un placer poder hablar sobre filosofía. Es la dicción que tengo. Todos, que todos tenemos. Y nuestros amigos también que nos están viendo ahí por las pantallas, claro que sí. Dante, la pregunta, ¿Dios sí existe? ¿Es una afirmación que se puede llegar a través de la razón y también de la fe o solamente de la fe? ¿Cómo qué no podrías decir tú? Bien. Como estamos en coloquios de filosofía, pues entendamos qué es la filosofía. La filosofía es una reflexión sobre el mundo a través de la razón. Dicho esto, entonces, sí es factible entender que Dios existe a través de la razón, desde una perspectiva filosófica. ¿Por qué? Porque si hacemos una reflexión sobre el mundo, podemos encontrar que el mundo tiene ciertas características. Ahora bien, entonces podemos plantearnos, ¿estas características que tiene el mundo? Como requerimos reflexionar y no quedarnos en, ah, es así, punto. Se explican por el mundo mismo o requieren de algo trascendente al mundo para ser explicado. Y claro, si es algo trascendente al mundo, tendría que ser algo que no comparta las características tales que hacen que el mundo sea un. Por ejemplo, si el mundo es material, ese algo trascendente tendría que ser inmaterial. Si el mundo es perecedero, ese algo trascendente tendría que ser imperecedero, etc. Entonces, básicamente ahí lo que se tiene es un combate entre el teísmo y el naturalismo. Lo que diría el naturalismo es, bueno, este mundo es así y se explica por sí mismo. O sea, lo natural se explica por la naturaleza. La otra posibilidad es que el conjunto de lo natural reciba ciertas características que no sea razonable explicar por la naturaleza misma y requiriéramos de algo sobrenatural para dar razón de esto. En ambos esquemas, la razón es lo que estaban dando, porque uno dice, bueno, la razón de esto es que esto se explica a sí mismo, naturalismo. El otro esquema dice, la razón de esto es que esto se explica por otro. Entonces, no es un combate entre la razón y la fe. O sea, como que el naturalismo es la razón y el teísmo, o sea, la afirmación de que Dios existe es la fe, ¿no? Es un combate entre dos modelos racionales en el sentido de estructurados en torno a la razón. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuál es más razonable. Precisamente en el trabajo que he desarrollado doy evidencia de que el teísmo es no meramente más razonable, sino muchísimo más razonable que el ateísmo, que el naturalismo, etc. Y que se pueda llegar al convencimiento de la proposición Dios existe independientemente de la fe religiosa, es algo que debería resultar evidente. En tanto, en la historia de la humanidad tenemos a varios filósofos que no es que propiamente hayan proclamado una fe religiosa, pero tenían una creencia en la divinidad. Por ejemplo, encontramos en Platón y los neoplatónicos ideas como el Logos o el Sumo Bien. En Aristóteles encontramos la idea del primer motor que sustenta el conjunto de la realidad envírica, observable. Para fines de estos argumentos sobre la existencia de Dios, es que puede incorporar toda esa evidencia científica que yo explico ampliamente en mi libro, pero no depende de la misma. Yo pongo una analogía. Es como que yo puedo llegar a un sitio en taxi. Entonces yo puedo tener el beneficio de llegar a ese sitio en taxi, pero si no dependo necesariamente de ir en taxi, sino que también puedo ir en mi automóvil propio, a pie, en bicicleta, pues ¿quién está en mejor situación? ¿El que puede ir por diversos caminos y sin depender necesariamente en taxi para llegar a un sitio o el que depende del taxi? El que depende del taxi está en peor situación, en realidad. De esa perspectiva, argumentos teístas que estén muy, muy amarrados a un modelo científico actual o datos científicos muy concretos a los que podrían cambiar en el futuro, sería como una situación análoga a aquella persona que va con el taxi. O sea, está muy bien. No, no es que esté mal. O sea, está muy bien, pero eventualmente puede no estar disponible. Y entonces, por tanto, es claro que desde el ejercicio de la razón se puede llegar a que Dios existe. Por supuesto, la fe da una iluminación adicional a este respecto, pero el hombre con su sola razón puede llegar al conocimiento de Dios. De hecho, en el caso de la fe cristiana es una proposición de la fe que el hombre puede llegar al conocimiento de Dios por medio de la razón. Porque encontramos en Romanos, capítulo 1, del versículo 19 en adelante, que el apóstol Pablo escribe que aquello que se puede conocer de Dios, los hombres efectivamente lo pueden conocer muy bien. Si reflexionan sobre las cosas visibles, así pueden conocer al Dios invisible en su poder y sabiduría. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que sobre la reflexión del mundo se puede llegar a la existencia de Dios. Y en concreto, en el caso de la fe católica, pues el catecismo implícitamente recoge que se debe creer en la existencia de Dios como algo que puede ser conocible también a través de la razón humana. Y esto está definido por el concilio vaticano primero. Es parte de la fe católica. Entonces, el hecho de que se puede llegar a Dios a través de la razón es algo que queda claro por el testimonio de los filósofos sin fe religiosa que han llegado a esa conclusión. Y al mismo tiempo de la propia fe que defiende la proposición de que también se puede llegar ahí por la razón. Y lo interesante aquí, como tú mencionas, es que esto sobre el tema de la razón, que se puede llegar al conocimiento de Dios y en ese tiempo, me imagino, antes de Cristo, de una divinidad. Es que eso se dio antes de Cristo, también se dio con posterioridad a Cristo. En los siglos XII o XIII, tú me corregirás, con Santo Tomás de Aquino, que bautizó, entre comillas, como Aristóteles. Y con posterioridad hoy, estamos en 2019, también se dice lo mismo. ¿Se puede llegar a Dios por la razón, a su conocimiento? También se podría llegar por la fe. En eso no habría ningún problema. Ahora, yo sé que tú eres un tomista, ¿no? Declarado, confeso. ¿Nos podrías explicar y explicar a nuestros amigos que nos están viendo en qué consiste el tomismo? ¿Existen unas vías para llegar al conocimiento de Dios? ¿Cuáles son? ¿De cómo suscitos? Porque yo sé que esto da para muchos países, incluso de clase, ¿no? Pero de manera suscita. Sí, en efecto. Como bien lo dices, esto es muy amplio. De hecho, para que se vea que no a juego. O sea, hay libros enteros escritos solo sobre la cuarta vida de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y con mucha complejidad filosófica y todo eso. Hay a veces actividades de internet que ponen de un modo caricaturizado las cinco vías y luego comienzan a hacer críticas muy burdas sin tener en cuenta todo el enorme trabajo que hay ahí. O sea, el hecho de que se puedan escribir libros enteros de filosofía bastante complejas sobre solo una de las vías nos muestra que no es una cosa sencillita nomás que uno lo pueda descartar diciendo dos palabras, ¿no? Bueno. De hecho, gran parte de la gente que piensa que esto se puede descartar de forma sencilla con dos palabras no es porque hayan profundizado en el razonamiento filosófico, sino es por un prejuicio modernista y postmoderno de que, pues, si Santo Tomás de Aquino es alguien medieval, entonces es medieval y no tiene nada que decir. O sea, es como que si le pones el adjetivo medieval a algo ya con eso está refutado, ¿no? Es un modo de pensar muy tonto. Es tanto como decir que el arte medieval no sería bello por ser medieval, es decir que una idea filosófica no sería verdadera por ser medieval. Esas son tonterías. Esa es falacia. En efecto. Pero cuando uno lo pone de forma explícita, así lo dice, es obvio que es absurdo, pero cuando está implícitamente en el intelecto de la persona, ese prejuicio ahí no se ve obvio que es absurdo. Claro. Explica rápidamente las cinco vías. Las cinco vías explican el método de San Pablo. O sea, San Pablo dice que lo que se puede conocer de Dios, ¿no? Que Él existe, que su sabiduría y poder se puede llegar a través de la razón si se reflexiona sobre las cosas del mundo. ¿Qué hace Santo Tomás? Reflexiona sobre diferentes aspectos del mundo. Primero el movimiento. El movimiento entendido en el contexto de la metafísica aristotélica, es decir, como paso de la potencia al acto. No se reduce al movimiento físico. Hay algunos que creen que hay un contraste entre el movimiento Santo Tomás y el movimiento físico. No, no, no es como que uno sea el movimiento físico y otro el movimiento metafísico, sino en Aristóteles la metafísica es algo abarcante. O sea, el movimiento físico también está incluido. Pero no se reduce solo a eso. Entonces, el movimiento se tiene como paso de la potencia al acto, de la posibilidad de ser a efectivamente ser. Entonces, la idea es que si un ser tuviera en sí mismo ya todo lo necesario para ser efectivamente lo que podría ser, entonces ya lo sería. Por lo tanto, todo ser para llegar a ser, o sea, si un ser tiene una potencia para llevarla al acto, requiere de algo adicional a lo que ella tiene para ser llevado a ese acto. Ejemplo, yo tengo capacidad de adquirir conocimiento, digamos, en tanto niño de siete años, eventualmente. Pero es el profesor, el docente, los libros, etcétera, quienes actualizan esa potencia. Es decir, en el profesor el conocimiento está en acto, en el niño el conocimiento está en potencia. Entonces, para el paso de la potencia al acto se requiere, pues, de una actualización que la da otro, o donde participa otro, en este caso el docente. Porque si el niño de siete años ya tuviera conocimiento en acto, no requeriría del docente. Entonces, nótese cómo el ejemplo, perdón, la visión de Santo Tomás del paso de la potencia al acto no es un asunto de movimiento como mover meramente de sitio, o sea, la locomoción. No, es fundamentalmente como lo que estoy explicando. Y vamos, en esto del proceso mental no tiene por qué necesariamente un correlato físico. Pero al mismo tiempo, el movimiento físico puede aplicarse lo mismo. Luego, tenemos que Santo Tomás a partir de ahí deduce, ¿no? En los pasos deductivos, ya sería bastante explicarlo, en el libro Dios existe en Pregúntalo, Desarrollo con Detalle, que debe haber un primer motor inmóvil. Es decir, un ser que no sea el mismo movido por otro ser al acto, sino que este ser sea acto puro y sea más bien el que dé su movimiento, su cualidad de paso a la potencia al acto, las demás cosas. Y es decir, él sería Dios. Luego, esa es la primera vía. La segunda vía se basa en la causalidad eficiente. La causalidad eficiente es que las cosas, pues, exigen una relación de causa-efecto. Entonces, Santo Tomás se pregunta qué es lo que da razón de esto y si se va a una cadena infinita de causas no se resuelve el problema. Entonces, Santo Tomás va a llegar a la conclusión de que es existe una causa primera. Un ser que cause, o de su causalidad, los demás seres, pero ese ser mismo no sea causado por otro, porque si no volvemos al mismo problema. Eso es lo que se llama el motor inmóvil. Ajá. El motor inmóvil de la primera vía tendría correspondencia con la causa incausada de la segunda vía, en efecto. De hecho, las tres primeras vías son tres formas distintas de ver una misma realidad, ¿no? La primera lo ve por el aspecto del movimiento, la segunda por el aspecto de la causalidad eficiente y la tercera por el aspecto de la contingencia. Es decir, encontramos que hay seres contingentes, seres que dependen de otros para existir. Por ejemplo, yo para existir dependo de que hayan existido mis padres. Y así, en cada cosa que observamos en nuestra realidad vamos a terminar verificando que sea lo que existe, existe en virtud de otro. Dicho esto, pues, la misma cuestión. Se ha de llegar a un ser del cual dependan los demás, pero que ese ser mismo no dependa de otro para existir. Y ese ser sería el ser subsistente que todos conocemos como Dios. La cuarta vía se basa en los grados de perfección. O sea, cuando nosotros, desde la razón, observamos la realidad, encontramos diversos grados de perfección en las cosas, encontramos que, por ejemplo, hay personas que son más buenas que otras, encontramos que hay cosas más bellas que otras, etc. El punto es que tiene que haber una causa sustancial. De esas perfecciones. Y lo que va a decir Santo Tomás es que hay un ser perfectísimo que es la causa sustancial del conjunto de perfecciones del mundo y que es el que conocemos como Dios. Básicamente, ojo, acá al explicar las cinco vías, lo que estoy haciendo es poner el punto de partida y decir el punto de llegada al que va Santo Tomás. O sea, si un ateo está viendo el video, no me venga a decir que me estoy saltando los pasos deductivos. O sea, es que es una entrevista y no me voy a poner a desarrollar. Y además, si gustan, tienen que comprar el libro para que puedan refutar verdaderamente con el libro en mano. También ahí en el libro pones las objeciones. O sea, no es que meramente hablas sobre lo que tú conocieras que es un buen argumento, sino que pones argumentos en contra, muy buenos también, pero que tú los rebates a un gran nivel. Sí, en efecto. Para cerrar y pasar un poco sobre eso, porque también quiero hablarlo un poquito. La quinta vía, bueno, la puerta vía, si ya dio como ser perfecto, en la quinta vía lo que va a partir Santo Tomás es de un orden, que hay un orden de cosas en el mundo. Entonces, en última instancia, para explicar de este orden se va a requerir de un ser con intelecto y con voluntad, una inteligencia ordenadora. Y esta inteligencia ordenadora es Dios. Entonces, desde cinco aspectos distintos de la vanidad, Santo Tomás deduce que debe existir un ser que cumple con las cualidades de Dios. La otra posibilidad sería decir que cada uno de estos se explica a sí mismo. Precisamente en los pasos deductivos intermedios de las vías, lo que se hace es mostrar que no es racional pensar que el mundo puede aplicar del todo su propio movimiento, o su propia causalidad, o su propia contingencia, su propio grado de perfección, o su propio orden. Entonces, acá tenemos una deducción rigurosa, no saltos. Pero para eso, pues, uno tiene que ir a leerlo. Claro que sí. Ahora, ¿te escuché en alguna oportunidad, en alguna entrevista? Para los que no saben, Dante tiene infinidad de entrevistas. Pueden ubicarlo en el YouTube. ¿Cómo que tú vivas en el YouTube? Toda mi información en la web, Dante A. Urbina. En mi página web, www.dantea.urbina, mi fanpage Dante A. Urbina, mi YouTube Dante A. Urbina. También, perfecto. Me parece haber escuchado en alguna oportunidad que tú has dicho que el sistema de Santo Tomás es como un edificio bien sólido, bien fuerte, pero también requiere, es un poco menos ligero, podríamos decirlo así, que por ejemplo el argumento homológico cana, ¿no es cierto? O también otro tipo de sistemas que aplican los apologetas cristianos, que por ejemplo está el tema del ajuste fino, ¿no? Y así sucesivamente. Pero este requiere un poquito más trabajo el tema de Santo Tomás. Sí, ciertamente. Yo tengo un video que se titula El argumento cosmológico otomista, y básicamente lo que explico es que el argumento cosmológico formulado por Santo Tomás, es decir, la segunda vía que, partiendo de la causalía eficiente observada en el mundo, deduce a Dios como causa primera, es filosóficamente más profundo y tiene una validez más general que el argumento cosmológico Callan de William Lane Craig. Por eso es lo que sostengo. Pero al mismo tiempo en el propio video digo que requiere más esfuerzo filosófico los argumentos tomistas para entenderlos bien. Desde esa perspectiva señalo que si uno requiere utilizar el Callan para un contexto en donde tiene que haber más agilidad o sencillez, es legítimo hacerlo. Hay algunos seguidores de Craig que se han rasgado las vestiduras. En primer lugar hay algunos como que dijeran que yo sostengo que el argumento Callan es inválido. No, yo no sostengo que el cosmológico Callan es inválido. Lo que sostengo simplemente es que el argumento cosmológico tomista es más profundo, de mayor generalidad filosófica y de más fuerza. Pero no significa que yo esté diciendo que el otro sea malo. Simplemente digo que el otro es mejor. No es un contraste en mi visión tomista entre lo malo y lo bueno, sino entre algo que está bueno y el otro que me parece que está mejor. Eso es uno. Otros pues se lo han tomado como que yo fuera hostil con el argumento cosmológico Callan y no es el caso. Porque en primer lugar, en mi debate más famoso, que es el debate 2013 contra el representante de la Asociación Peronateos, yo utilizo tres argumentos. Uno de los argumentos que utilizo es el cosmológico en la versión no tomista, sino Callan. Y en qué ocasiones yo sugiero utilizar el Callan en vez del tomista. Pues, por ejemplo, si me presentan a un familiar o a un amigo, a un familiar lejano que recién conozco, o un amigo así, y la persona que me presenta dice, ah, ¿sabes? Antes se llega a la apologética, que hacen las demostraciones de la existencia de Dios, todo eso, ¿no? Digamos que estamos en un almuerzo o conversando un ratito en un saludo mientras hay otras personas así, saludándose y comiendo y todo eso. Y la persona a la cual me acaban de presentar me preguntan, ay, ¿cómo es eso? ¿Qué argumento podría dar para la existencia de Dios? Ponerme a desarrollar los argumentos tomistas o un argumento tomista bien desarrollado, no viene el caso. O sea, yo mismo que sostengo que el argumento tomista es más sólido, más profundo y me reafirmo en ello, para fines prácticos, si uno está en algo ligero como el argumento cosmológico Callan, es mucho más rápido de presentar y mucho más sencillo, pues eso. De otro lado, en mi debate sobre la existencia de Dios, también me incorpora el Callan por motivo siguiente, que quería presentar tres argumentos en veinte minutos y el último de mis argumentos, que es el argumento antropológico, que es un desarrollo que al menos en su formulación es un aporte propio, era analizar cinco características del ser humano y explicar esas cinco características desde la existencia del espíritu que a su vez requeriría la existencia de Dios y no desde una visión materialista. Entonces, ese argumento ya me iba a consumir bastante tiempo. ¿Por qué utilicé ese argumento en concreto? Porque justo mi rival, Luis Arbaiza, tenía una teoría sobre la conciencia que yo había leído y yo quería atacarlo por ahí. Entonces, al utilizar el argumento sobre el hombre antropológico, quería llevarlo por ahí. Luego, por supuesto, utilicé mi argumento favorito, que es el argumento de la contingencia en la versión tomista, tal como yo reestructuré mi libro. Y dado eso, quería poner un argumento más. Si ponía el argumento cosmológico tomista, iba a tener que gastar mucho más tiempo. Lo mucho más ágil es utilizar el Callum. Entonces, considero que el tomismo es como una super arma. Pero, vamos, yo no voy a utilizar una bazooka para matar una mosca. Es decir, si por ahí me encuentro un ateillo de internet vociferante, que es un niño de 13 años que cree que sabe más que todo los creyentes de la humanidad porque vio unos cuantos videos de YouTube, no me voy a poner a explicarle el cosmológico tomista, pues, ¿no? Y yo no debato por internet, por cierto, pero si estuviera en el caso y le diría algo, pues utilizaría algo más sencillo, rápido de entender, rápido de transmitir como el cosmológico Callum, ¿no? Entonces, para mí el contexto del argumento cosmológico tomista es sobre todo utilizarlo. Uno, cuando alguien va a tener un debate contra alguien que tiene buena formación filosófica y se puede agarrar a un buen nivel filosófico y no que sea algo ágil, sino algo más de fondo. Y que tiene más tiempo también. Exacto. O sea, si va a ser un debate corto, algo así, pues no, porque requiere más tiempo. Y también, si va a ser algo por escrito, ahí también prefiero utilizar la versión tomista. Por ejemplo, en mi libro Dios sí existe, que es una recopilación de un debate por escrito, el primer argumento que utilizo es el argumento cosmológico, pero ahí utilizo la versión tomista. Claro. Otra cosa importante a mencionar es que los aportes de la apologética contemporánea con los temas de la ciencia, como el Big Bang, el teorema Bordeaux-Billenkin, el asunto del ajuste fino, que se utilizan precisamente en las presentaciones que utiliza William Lane Craig, pues no es que sean heterogéneos o los argumentos tomistas, pueden ser perfectamente incorporados. La ventaja más bien de los argumentos tomistas es que pueden tener todo el beneficio de esas evidencias científicas, pero no dependen de esas evidencias científicas porque tienen una generalidad filosófica mucho más amplia. Entonces, puede ser que el teorema Bordeaux-Billenkin no sea correcto. Puede ser que el ajuste fino del universo tal como lo conceptuamos con las constantes que se citan, al final pueda ser explicado de otro modo y detendremos otro marco de referencia. Pero mientras se pueda mantener la idea general de que la causalidad del universo requiere algo más allá del universo mismo, o incluso la causalidad del multiverso, metaverso o lo que sea, requiere algo más allá del universo mismo, y que el orden exhibido requiere algo que de razón de ese orden, independientemente de si tal orden cuadra con la idea de ajuste fino que se presenta o con alguna otra que se vea en el futuro, los argumentos tomistas siguen siendo probatorios. Dante, y con respecto al tema del argumento moral, no lo he visto yo en las cinco vías. ¿Qué podrías decirnos acerca de ello? Bien. En primera instancia, como sucede con los argumentos de la existencia de Dios, hay diversas versiones. O sea, ya con esto, para quien no lo sabía, esta evidencia del argumento cosmológico, que a partir de examinar la causalidad en el mundo infiere la existencia de Dios, hay distintas versiones. Hay la formulación del Kalan, la formulación tomista, hay también una versión de Nietzscheana, etc. En el caso del argumento moral, también existen múltiples formulaciones. La más famosa es la que maneja el ya mencionado apologista William Lane Craig. Luego, en el caso de las vías tomistas, claro, no hay una mención explícita de la cuestión de la moral. Pero, en lo que es la cuarta vía, sí podemos incorporar perfectamente el fenómeno moral. ¿Por qué? Porque Santo Tomás, en el punto de partida de la cuarta vía, dice que en el mundo observamos diversos grados de perfección. Y en tanto los grados de perfección, cita diversas dimensiones de la realidad, que estarían en diversos grados de perfección, y una de las que cita es la bondad. Entonces, nuestra razón nos lleva a entender que en la persona buena hay algo superior respecto a la persona mala o la persona que no es buena. Es decir, entendemos que la bondad moral es una perfección. En consecuencia, la cuarta vía puede perfectamente compatibilizarse con la idea de la cualidad moral como algo que se puede encontrar en los hombres, y a partir de allí deducir que tiene que haber una causa sustancial de esto, del conjunto del bien, de bondad moral, que estaría y sería Dios mismo. Ahora, como dije, hay distintas versiones. Aquí hablo de la cualidad moral en tanto está en las cosas, en particular en el hombre. Pero en la versión común del argumento moral que hoy en día se ha popularizado más, se habla de valores morales objetivos, ¿no? Hay otras versiones de argumento moral que en lugar de partir de valores morales objetivos, parten de que el hombre pueda hacer juicios morales, o sea, de nuestra capacidad como sujeto de hacer juicios morales. Entonces eso, o sea, porque sé que este video también va a llegar a personas que están familiarizadas con la apologética, o sea, no se queden con una sola formulación. El mundo de la apologética es bastante más amplio. Claro que sí. Claro que sí. Ahora vamos a pasar ya al libro ¿Cuál es la verdadera religión? Que es el último libro que lo has sacado hace pocos meses, ¿no? Sí, sí, sí. Salió en diciembre. Salió en diciembre, correcto. No tiene ni siquiera un mes. Entonces, la pregunta es, la primera parte del libro habla de el hombre tiene espíritu. ¿Cómo podríamos llegar a esa conclusión, Dante? Bueno, es necesario tratar si el hombre tiene espíritu porque la religión tiene que ver con una relación entre el hombre y Dios. Entonces, el hombre tiene que tener alguna instancia que le permita establecer una relación especial de ese tipo con Dios. Esa instancia sería que el hombre tenga espíritu. En consecuencia, para no dar saltos, uno tiene que demostrar que el hombre tiene espíritu. La forma de mostrar la existencia de espíritu es análoga a la de mostrar la existencia de Dios. O sea, la existencia de Dios, como hacíamos, veíamos el mundo, un conjunto de características. Estas características podrían implicarse por la sola realidad del mundo o por algo más. Y si se requiere algo más, entonces podemos establecer que este algo sería Dios. Ojo, acá lo digo en general. También en mi libro presento pasos deductivos muy concretos de por qué el primer motor inmóvil es en concreto Dios y un Dios que es omnisciente, omnipotente, etc. Ahora, con lo del espíritu, entonces. En vez del mundo, vamos a hablar del hombre. El hombre desarrolla un conjunto de operaciones. Bueno, realiza un conjunto de actos. Entre ellos tenemos lo que es la trascendencia de la naturaleza. Este espacio en donde se está realizando la entrevista es eso, es un ejemplo de trascendencia de la naturaleza. O sea, no es de la misma cualidad que un nido o una madriguera. Es algo que hasta pueda ser un diseño artístico, un diseño más económico, más caro, etc. O sea, hay una planificación consciente. Ese es un ejemplo. El hombre con la tecnología tiene una trascendencia de la naturaleza. Y bueno, la segunda característica sería el pensamiento abstracto. Es decir, los seres humanos no somos seres que pensamos meramente de cosas materiales o de interrelaciones materiales entre cosas materiales, sino también pensamos en cosas inmateriales e incluso en interrelaciones inmateriales entre entes inmateriales. Ejemplo, lo que es el álgebra. O sea, tienes entes inmateriales como hablar de X y de Y y lo es interrelacionar, qué sé yo, con un integral o con una derivada o cuestiones de ese tipo, pero X e Y derivada e integral no son objetos directamente materiales, ¿no? Entonces desarrollamos esas formas de pensamiento también. Otra característica, la tercera, sería la autoconciencia. Esto no en el sentido de meramente la conciencia que tenemos un cuerpo, sino aquí me refiero a nuestra autoconciencia biográfica, no meramente biológica. Es decir, el sentido de continuidad que tenemos de ser nosotros mismos. En cuarta instancia, estaría libre abedrío. Nosotros, pues, podemos realizar operaciones en función de decisiones desde nuestra voluntad, decisiones libres. No somos autómatas, precisamente por eso atribuimos responsabilidad moral a quienes hacen cosas buenas o cosas malas. Y finalmente tendríamos lo que es los juicios morales. O sea, nosotros no meramente nos guiamos por olores, sabores, colores, etcétera, sino que también distinguimos entre lo bueno y lo malo. Entonces, si tenemos esas cinco características y requieren una explicación, pues la explicación puede darse desde la sola materialidad del hombre o desde algo malo. Entonces, podemos establecer racionalmente, y eso es lo que he desarrollado en el primer capítulo de mi libro, que la sola materia no da razón de estas características. En consecuencia, se requiere en el hombre de un principio no material que dé razón de estas operaciones. Y eso es lo que llamamos espíritu. Luego el espíritu existe. Perfecto. Y entonces podríamos entrar a las cuatro vías, cuatro vías para demostrar la veracidad del cristianismo. Aquí he visto en tu libro que la primera es el argumento de la fiabilidad histórica. ¿Qué nos podrías decir acerca de ella? Bueno, es la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, en tanto el Nuevo Testamento es el elemento distintivo del cristianismo respecto de, por ejemplo, el judaísmo. Entonces, acá lo que tenemos es que el Nuevo Testamento se propone como una revelación, pero no privada, de que alguien se le dio una luz y lo puso por escrito, como si fuera el Corán, o una revelación como una especie de filosofía que se está proclamando, sino una revelación en términos de hechos históricos muy concretos. O sea, que existió alguien llamado Jesús, que llevó a cabo un ministerio público, de como unos tres años, que murió y que resucitó, y que sus seguidores expandieron el mensaje. Entonces, el Nuevo Testamento entiende esto como algo histórico. Por lo tanto, es legítimo examinar la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento. Lo que hay que hacer es examinarlo con los mismos estándares con los que examinaríamos cualquier documento histórico, sin prejuicios a favor o en contra. Y si el Nuevo Testamento pasa esos estándares, entonces digamos que es históricamente fiable. Pero eso abona al haber así el cristianismo, porque el conjunto de cosas que implica la historicidad del Nuevo Testamento, o sea, es fuerte en el sentido de que nos habla de alguien que hizo unos reclamos de divinidad, que resucitó, que realizó un milagro, que tuvo una predicación, pues, de una profundidad filosófica, moral, espiritual enorme, etc. Correcto. La segunda vía sería el argumento de la divinidad de Cristo. ¿Cristo se reconoció como Dios en la Biblia? Sí, en efecto, encontramos múltiples señales de esto. En primer lugar lo tenemos en las palabras de Jesús. Voy a explicarlo a tres niveles, que son los que pongo en el libro, con puntos muy concretos. Esto se puede desarrollar mucho más, y a nivel bíblico y teológico, pues, esto se puede expandir mucho más si uno tiene que discutir con un Testigo Jehová o algo así. Aquí lo que yo voy a hacer es meramente irme al nivel histórico para establecer unas cosas bases en función a discutir con un escéptico en términos históricos. Sí. En primera instancia, Jesucristo se reconoció a sí mismo como lo que era la identificación del Dios judío. O sea, Moisés, en Éxodo 3.14, le pregunta a Dios, ¿Qué dirían los israelitas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios respondió, yo soy el que soy, ese es mi nombre, eso dirás a los israelitas. Entonces, luego nos encontramos a Jesús diciendo en Juan 8.24, Si ustedes no creyeréis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O en Juan 8.58, antes que hagan que exista, yo soy. Y el punto es que lo querían apedrear cuando dijo eso. Así mismo, en Juan capítulo 10, nos decían que Jesucristo hacía al propio Dios su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Es decir, los propios judíos que entienden mejor la conmovisión judía que cualquiera que se lea dos blogs de internet actualmente, lo que entendían es que la forma de hablar de Jesús sobre su Padre era una que implicaba una relación ontológica especial que lo ponía él mismo en posición de divinidad. Claro, el que me mira a mí mira al Padre, ¿no? En efecto, ¿no? O Juan 10.30, yo y el Padre somos uno. Entonces, esa es una proclamación muy fuerte porque Jesús nos llama, nos invita a decir al Padre, nuestro Padre, Padre nuestro, etc. Pero Jesucristo le habla de un modo singular y dice, mi Padre. Entonces, hay una relación singular, ¿no? Pues bien, si yo como ser humano tengo un hijo, el hijo es humano. Entonces, en Dios, si hay un hijo, el hijo tiene que ser de la misma naturaleza porque en este caso sería engendrado, no creado. No saldría de la nada, sino sería engendrado por la misma naturaleza de Dios. Ahora, esto no implica que sea otro Dios, un ser distinto, sino hay una diferencia en personas en la misma sustancia divina. No voy a entrar mucho al tema filosófico porque lo puedo entrar a fondo, pero aquí es el tema histórico no más. Entonces, tenemos en primera instancia que Jesucristo utilizó para sí mismo el nombre que distintivamente dan los judíos a Dios, el yo soy. Precisamente la palabra yo soy viene del término Yahvé. Yahvé. Luego, y hacer eso en una cultura judía es algo muy fuerte. O sea, yo puedo decir yo soy y nadie se lo toma como algo fuerte en la cultura actual, pero en un contexto judío era grave. En segunda instancia, su relación singular con el Padre. Y finalmente, lo que es los actos de Jesús. Por ejemplo, en una ocasión a Jesús le llevaban un paralítico para que lo sanen y Jesús dice tus pecados te son perdonados. Entonces, murmuran los que están ahí y dicen, ¿cómo puede decir que puede perdonar los pecados? O sea, porque en la concepción judía los pecados solo los perdona Dios. Y Jesucristo en lugar de decir, oh no, disculpen, ha sido mal entendido, no es que yo me esté tomando la posición de Dios. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y los sanó milagrosamente. O sea, en un contexto en que se le estaba cuestionando como que él se ponía en la posición de Dios, él en lugar de decir, no, me está mal entendido, no, hizo un milagro encima como para dejar claras las cosas. Entonces, podemos decir que Jesús con la identificación que Dios sobre sí mismo como yo soy, por su relación singular que proclama por el Padre y por determinados actos que implican asumir posición de Dios, se habría asumido a sí mismo como Dios, ¿no? Y además, hay una frase también que yo recuerdo mucho que es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no recuerdo si otra persona haya dicho lo mismo. En efecto, esto es interesante porque lo que un profeta, por ejemplo, el Islam cree que Jesús es un profeta, lo que un profeta puede decir es, yo les anuncio la verdad, yo les proclamo la verdad, pero si yo soy la verdad, ser la verdad es una característica esencial de Dios, es lo propio del ser de Dios, yo soy la verdad, es eso, es muy fuerte. Por eso, en el Antiguo Testamento los profetas dicen, el Señor ha dicho. O sea, cuando uno lee a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, dicen, el Señor ha dicho, el Señor ha hablado. En cambio, Jesús tiene una frasecita que no se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando uno lee hablar, él lee, cuando habla Jesús, un montón de veces dice, en verdad les digo. Entonces, Jesús se pone en sí mismo como la instancia para comenzar a establecer cosas. Claro. Y con respecto a la tercera vía, ¿qué nos podrías tú decir el argumento acerca de la resurrección de Cristo? ¿Es fiable? ¿Esto es un tema de fe? ¿Qué nos dice la historia o los documentos con respecto a la resurrección de Cristo? Bueno, ciertamente se puede creer en la resurrección por fe, pero acá lo que decimos es que se puede ofrecer razones de esa fe, ¿no? No es una fe irracional. Entonces, claro, acá el examen tendría que ser una cuestión histórica. Es decir, tenemos una afirmación de que en la historia hubo un hombre llamado Jesús que eventualmente fue crucificado, murió y resucitó. La metodología que aplica el libro es básicamente tomar tres hechos que están bien establecidos en torno a la resurrección de Jesús con base en el análisis de la documentación histórica, principalmente la del Nuevo Testamento. Ojo, si viene algún ateíto a decir, no, no puedes usar el Nuevo Testamento, que esto, que el otro, el punto es, si hemos establecido con criterios estándar que el Nuevo Testamento es históricamente fiable, entonces pues podemos utilizar eso. Lo que tendría que hacer este ateo sería refutar los argumentos para la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, pero decir simplemente con su prejuicio, no lo puedes usar, no. No es que se pueda usar o que no se pueda usar, o sea, que sí se debe usar o que no se debe usar, sino potencialmente puede ser cualquiera de los dos. Entonces, luego, yo ya he dado un argumento de que es históricamente fiable. Entonces, dado ese argumento a posteriori, sí se puede usar. A priori, ya a priori, a las dos posturas, pues pueden tener 50-50. A posteriori, luego de dar el argumento, ya está esto y el ateo tendría que refutar. Entonces, ¿cuáles son estos hechos? Los cuales se pueden fundamentar incluso sin apelar a la fiabilidad general del Nuevo Testamento, sino incluso solo con base en buscar lo que el académico Habermas llamaba los hechos mínimos. Bien, el primer hecho sería la tumba vacía. El segundo hecho sería lo que es las experiencias que tuvieron los discípulos de ver a Jesús resucitado. Estas experiencias son que podrían hasta explicarse por alucinación, pero lo que no se puede negar es que alguna experiencia tuvieron. Y el tercer hecho sería lo que es la creencia de los primeros cristianos en la resurrección de Cristo. Y para cada uno de estos hechos doy argumentación de por qué es razonable creer que sí son históricamente fiables. En concreto, no es que me basa solo en la fiabilidad general del Nuevo Testamento, sino de argumentos específicos para cada uno de estos. E incluso, cito académico, no cristianos que afirman cada uno de ellos. Claro. Excelente. Y el cuarto argumento que sería el argumento de la milagrosa expansión del cristianismo. Eso me parece muy interesante porque es muy difícil que la gente muera por una mentira. y sobre todo cuando son sujetos de atemorización o, no sé, persecución. Entonces, muy difícil que se haya expandido como se ha expandido si hubiera sido por una mentira que crearon 11 o 12 personas. ¿Qué dices? Exacto. O sea, el argumento es sobre la milagrosa expansión inicial del cristianismo. Entonces, eso es importante enmarcarlo porque el hecho de que alguna persona cristiana muera por su fe en el siglo XVI, XVIII, XX, no es lo que está tratando el argumento. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se habla es de personas que murieron por algo que tenían oportunidad de saber si era verdad o no. Y oportunidad en un sentido directo. Porque hoy en día nosotros, por la convicción de la fe, podemos estar perfectamente dispuestos a dar nuestra vida. Pero nosotros no somos gente que haya visto directamente a Jesús o a los apóstoles. En el caso de los primeros mártires, los del siglo I, los del siglo II, ellos sí tuvieron oportunidad o tuvieron contacto directo con personas que tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Entonces, si en el mismo siglo I en que había toda la chance de poder ver si realmente existe alguien que llamó Jesús, si llevó a cabo un ministerio, si eventualmente hizo milagros, si murió, si resucitó, etc. En un contexto en que está toda la oportunidad de poder comprobar eso, que alguien muera es porque tiene la confianza suficiente de que esto sí sucedió como para dar su vida. Ahora, existen cristianos de los primeros siglos, hablo de los primeros siglos, siglo IV. Por ejemplo, San Agustín, que nació en el año 354, si bien no me equivoco, en Tagaste. Él es una persona que no tenía fe y después creyó. Hay una conversión, como la conversión que tenemos todos. No todos nos hemos convertido en alguna oportunidad. Yo, bueno, la charla no sobre mí, pero yo también he tenido una vida donde buscaba la verdad. Yo no he sido un católico practicante desde muchos años de mi vida, pero después lo descubrí. ¿Cómo podríamos hablar acerca de la conversión, por ejemplo, de San Agustín? Bien. Acá la conversión de San Agustín, pues, tiene como texto clave el propio testimonio de él en con las confesiones, ¿no? Y lo que encontramos es que las confesiones es un libro sobre su conversión, más que un libro sobre su vida, porque en el fondo él ve su vida como un camino para llegar al conocimiento de Dios. Y esto nos da un mensaje clave, que es que la conversión es un proceso. Un proceso que puede tener un momento especial, un punto de quiebre identificable, pero que no se reduce a ese punto. Porque en primera instancia tenemos a San Agustín, pues, tirado en los placeres de la carne y simplemente buscando un buen puesto y ya. O sea, no quería hacerse mayores preguntas sobre el sentido de la vida, ni siquiera. Él simplemente quería vivir disfrutes carnales y los honores del mundo y punto. Y eventualmente, luego, antes de ser cristiano, ya se comienza a plantear preguntas filosóficas ya más de fondo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existe el mal? Etcétera. Y eso no lo lleva la fe cristiana, sino lo lleva con los maniqueos. Una secta, una herejía de los primeros siglos. Y bueno, los maniqueos veían a la naturaleza humana como absolutamente mala. San Agustín se mantiene con un conjunto de preguntas, ¿no? Porque en la visión de los maniqueos la naturaleza humana es mala en tanto está unida a lo material. Entonces, es como que la materia es mala, el espíritu es bueno. Y también tenía una concepción rara de Dios en que como que el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Antiguo Testamento es bueno, ¿no? Concepción que curiosamente hoy en día también varios siguen. Entonces, San Agustín en medio de eso seguía teniendo preguntas y lo que él dice es que él planteaba esas preguntas a los mismos maestros maniqueos y que ellos no podían responderle. Y que lo que le decían es que había un maestro muy sabio que se llamaba Fausto y que cuando San Agustín tenga la oportunidad de hablar con él, Fausto daría el mate a todas sus dudas. Eventualmente se encuentra con Fausto y dice que vio que era un hombre muy hábil, muy agradable, muy inteligente, con muy buena retórica, pero que no daba sustancia en su respuesta a las preguntas. O sea, lo que decía San Agustín es que Fausto, con respecto de las dudas que él ya tenía, daba la misma respuesta que los demás, solo que con mucho mejor lenguaje. No lo convencía. Entonces San Agustín estaba buscando una respuesta profunda. Desde antes de su conversión al cristianismo ya vemos a San Agustín en proceso de búsqueda, en esa inquietud. Y si nosotros recordamos cómo empiezan las confesiones, no comienza diciendo Yonasi en tal sitio o algo así, no. Confesiones. Libro 1, capítulo 1, numeral 1. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descansa en ti. Entonces, Dios en cierto modo ya puso una inquietud en San Agustín de buscar el sentido de la vida, de profundidad y todo eso que lo llevó eventualmente a una secta. Cosa que en la providencia divina es importante, porque luego San Agustín, conociendo bien la secta de los maniqueos, le va a saber dar combate. A veces, especialmente los calvinistas, enfatizan mucho el combate que San Agustín hizo al pelagianismo, que era la herejía que se iba al otro extremo a decir que la naturaleza humana pues es de por sí misma buena y eso, ¿no? Entonces, en el otro lado tenemos el maniqueísmo, que tiene una visión extremadamente pesimista de la naturaleza humana, una visión muy optimista, visión muy pesimista. Y San Agustín, al relacionarse con el maniqueísmo, también le supo dar respuesta. Es que San Agustín escribió muy buenos libros contra el pelagianismo, pero también contra el maniqueísmo. Entonces, ese proceso de reflexión y esos caminos de vida en que Dios permitió que San Agustín fuera, pues fueron queridos por la providencia para que llegue a ser un mucho mejor apologista. En particular, si uno lee el libro de San Agustín sobre el matrimonio, matrimonio y concupiscencia, me parece genial. Es un libro donde uno encuentra un equilibrio, en donde ves críticas a los pelagianos, pero también críticas a los maniqueos. Luego San Agustín pasa por una etapa escéptica, porque decepcionado de los maniqueos va a decir, no, el hombre no puede conocer la verdad, ¿no? Y pasa por esa etapa, pero ahí comienza a relacionarse con los filósofos neoplatónicos, y comienza a leer a los neoplatónicos y comienza a hallar semillas de verdad, y comienza a hallar la idea de Logos, por ejemplo, que está en los neoplatónicos, pero resulta que Logos es también lo que aparece en Juan 1.1. Al principio era la Palabra, la Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios, pero en el texto griego es lo que dice la Palabra con mayúsculas, Logos, o el verbo de la Palabra era Logos. Entonces, ya Dios permite que en la vida de San Agustín, con la relación con los neoplatónicos, pues se vaya dando una tierra fértil para que ahí llegue la semilla de la fe. Entonces, hay todo un proceso en que Dios va trabajando en San Agustín en su vida, ¿no? Sí. Y en el punto de quiebre, que es la conversión de San Agustín, en el sentido del punto de quiebre, porque como es que este es un proceso, es toma y lee, ¿no? Toma y lee, lee un pasaje de la Biblia donde se habla de que no estén viviendo de forma carnal, en la concupiscencia, etc., y claro, tiene dolor de corazón por sus pecados, se arrepiente y se convierte. Pero el punto es el siguiente. Decía, toma y lee. San Agustín tomó algo que tenía a la mano. Es decir, San Agustín ya estaba cargando las cartas de San Pablo. Por lo tanto, ya estaba habiendo un trabajo de Dios, en que Dios lo llevó desde puramente buscar los placeres carnales, a la secta de los maniqueos, a conocer el escepticismo, luego la filosofía neoplatónica, luego comenzar a cargar las cartas de Pablo y eventualmente recibir el llamado toma y lee. De modo que San Agustín va a saber muy claramente y proclamar muy claramente que la felicidad no está en los placeres carnales, va a combatir a herejes como los maniqueos, va a hacer una síntesis extraordinaria del platonismo con el cristianismo, así como a su vez Santo Tomás, el aristotelismo con el cristianismo, y pues una lectura bíblica también muy profunda, ¿no? Entonces, toda la experiencia vital de San Agustín hasta llegar al punto de quiebre, es un camino en el que Dios lo ha ido llevando. Y es un camino, ¿sabes? que es muchas veces de valentía. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, toda su vida han dicho, o que son ateos o que son agnósticos. El cambiar exige una valentía, porque muchas veces o te pueden ver como debilitado en tus argumentos, o te pueden ver como un hombre de puramente fe, que no sabe razonar. Entonces, eso hay que tener mucha valentía. Él dejó al maniqueísmo, donde estaba todo su grupo de amistades. O sea, no es sencillo cambiar. Y esto que estamos conversando le sirve de mucho a la gente que nos está viendo, a nuestros amigos, porque muchos de ellos podrían decir, oye, yo creo poco, o de verdad, no tengo muchos argumentos. Pues bueno, estos que hemos conversado el día de hoy, son argumentos que te pueden servir a ti para dar un cambio. Quizás tú no tengas la suficiente fe, pero con las razones que te estamos dando, con los libros que quizás quieras comprar, tú puedas incrementar tu fe y tener la plena seguridad. Primero, que existe una verdad. Que esa verdad es Dios. Y que Dios se encarnó en un hombre, Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Creo que con esto, ya vamos nosotros terminando. Dante, yo te quería preguntar, ¿dónde podemos comprar tus libros? Bueno, todos ellos están disponibles en Amazon. Simplemente se entra Amazon.com, en el buscar de Amazon ponen Dante Urbina, y va a salir la lista de libros. Están disponibles en formato físico y formato virtual. También para los que viven en Lima, Perú, yo no hago la distribución de libros. Los libros se venden a través del sistema de Amazon, repito, en físico o en virtual. El virtual lo puedes leer en tu celular, en la computadora, etc. Pero cuando doy conferencias, suelo llevar algunos ejemplares. Entonces, ahí también quienes asistan a mis conferencias, las cuales yo anuncio en mi página de Facebook, Dante a Urbina, pueden adquirirlos por esa vía. Perfecto. Tu Facebook también me dijiste que podrían encontrarte como Dante a Urbina. ¿Y no tienes Twitter? No. No. Porque ya no me da la vida. Y tiene una página web también. Sí. www.danteaurbina.com Perfecto. Muchas gracias, Dante. Ha sido genial la entrevista. De verdad que me ha encantado. He tenido algunos problemas con la camarita, pero se han podido resolver gracias a Dios. Gracias, amigos, por haber estado aquí. Será hasta una tercera oportunidad, porque ya sería la tercera entrevista. Gracias por seguirnos. Soy Jorge Rodríguez y Dante Urbina. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.